Bienvenidos sean todos a su bienestar único como siempre aquí Claudia Muñoz su servidora trayéndoles un tema que estamos muy pero muy interesados en aprender por lo menos yo por eso quiero compartírselo que es el sistema inmunológico y hoy día quiero llevarlos de la manera más natural y eficiente que nos podamos ayudar a nuestro cuerpo a tener ese sistema inmunológico que lo necesitamos en este tiempo que estamos viviendo y que ya saben todos allá afuera lo que estamos padeciendo pero como siempre hay una solución como siempre hay una salida para todos los problemas y en este caso es ayudarle a nuestro sistema inmunológico comencemos necesitamos entender un poquito cómo es que está hecho nuestro sistema inmunológico la primera defensa que tiene nuestro cuerpo es la piel aunque ustedes no lo crean pero es la piel allí muchos de lo que de las células y de los organismos que tenemos nos permiten que los hongos los parásitos las bacterias los virus no pasen a nuestro cuerpo pero también tenemos un sistema completo y que me gustaría detallárselo porque creo que algo que he aprendido que es vital para nosotros el conocimiento es poder es una llave que nos lleva a que nosotros de verdad podamos usar ese conocimiento en nuestro beneficio por lo tanto necesitamos saber de qué está compuesto o cómo es que se organiza este sistema inmune tiene los órganos linfoides que son los adenoides esos son los que están localizados detrás de la nariz ya entienden ustedes por qué cuando se tapan cuando estamos con catarro se tapan justamente ellos se inflaman para no dejar pasar más cualquier virus bacteria o los elementos que están allá afuera que nos van a traer enfermedades también las amígdalas también es parte de que componen este sistema inmunológico tenemos los ganglios linfáticos tenemos también los vasos sanguíneos allí están las arterias las venas los capilares el vaso también es parte de este sistema el apéndice también es parte del sistema inmunológico y las placas de pleyes que es un tejido linfoide en el intestino delgado también está la médula y para terminar estamos con la médula ósea esa se encuentra por supuesto dentro de los huesos todo esto que les he nombrado es parte de nuestro sistema inmunológico donde primero comienza nuestra defensa en el cuerpo es en la piel entonces necesitamos entender que nuestra limpieza la de las manos y la de nuestro cuerpo ayuda muchísimo al sistema para mantener bacterias virus y todo lo que está allá afuera los patógenos que se llaman que son los que causan las enfermedades lejos de nosotros a distancia luego tenemos que entender que todo lo que nosotros vamos a consumir ok vamos a hablar entonces de la dieta nuestros alimentos poseen vitaminas y minerales estos son los que apoyan a nuestro sistema inmunológico por lo tanto es importante saber lo que tenemos que comer para darles una idea más o menos de lo que van conteniendo nuestra nuestro sistema inmunológico y lo que lo apoya es la vitamina c que se encuentra en las frutas y en las verduras de hoja verde también pueden también lo importante de la vitamina c es que apoya a los glóbulos blancos que son los encargados de atrapar a los patógenos o sea los que causan y producen las enfermedades es importante también que tengamos en cuenta que la vitamina a es otra que también nos ayuda a mantener nuestro cuerpo es saludable porque está básicamente hace que la mucosa de nuestro cuerpo sea fortalecida en este caso la parte de la nariz y también todo lo que es el sistema digestivo que tiene una mucosa natural que la como te como les digo la produce y la mantiene la vitamina a para que estos virus y bacterias sean atrapados en ella y no puedan seguirse diseminando por todo el cuerpo esto es importante para que lo tengamos en cuenta la otra cosa de que me parece importante también dejarles saber que cuáles son los minerales que apoyan nuestro sistema inmunológico son el zinc el hierro y el selenio esto también nuevamente como le digo están en nuestros alimentos y volviendo a esta parte de la alimentación es muy importante que nosotros la suplementemos en este tiempo que estamos viviendo es de relevancia poder ayudar a nuestro cuerpo en esa parte a que se fortalezca y yo los quiero invitar a que ustedes puedan tener esa 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 ayuda a través de cayani me gustaría invitarlos a que fueran a la página web www cayaniscience.com allí podrán encontrar todos los elementos que poseen los productos cayani porque ellos de verdad que les van a ayudar cada uno esos son tres que van a ayudarle a que el sistema inmunológico lo pueda fortalecer ellos individualmente lo hacen y por supuesto que juntos los tres son right sunset y nitro le van a ayudar a fortalecerlo aún más pero cada uno individualmente le puede ayudar esto se los estoy dando porque por el tiempo que estamos viviendo considero que es mi responsabilidad dejarles saber que hay un producto que los puede ayudar y que les puede fortalecer muchísimo su sistema inmunológico otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta para poder ayudar a nuestro sistema inmunológico de forma natural y efectiva es el sueño aunque ustedes no lo crean en el sueño nosotros estamos ayudando a nuestro cuerpo a que él se fortalezca nuevamente porque en el descanso el cuerpo empieza a soltar todas estas hormonas todas estas células y los glóbulos que tenemos en nuestra sangre que van a empezar a limpiar y a organizar nuestro sistema para que estén de la mejor manera en la mañana siguiente por eso es importantísimo que usted descanse que usted tome el tiempo que necesita para dormir esas siete o ocho horas que son indispensables para que el cuerpo se recupere otro ingrediente que se nos hace un problema es el estrés ese definitivamente altera las defensas de nuestro cuerpo si usted está estresado si usted está con su cabeza siempre complicado y pensando que no hay solución o hay algo que lo está inquietando y que lo está llevando al estrés yo le invito a que en esa área repose que usted se sienta que realmente puede encontrar una salida siempre hay solución para todo es no se estrese porque la vida sigue igual las cosas van a pasar y el estrés como le digo provoca que usted no le ayude a su cuerpo a defenderse porque lo estresa estresa y altera a sus a su propio sistema inmunológico la otra cosa importante que también se tiene que tener en cuenta es el agua otra vez todo allá adentro es agua por lo tanto nosotros cuando mantenemos nuestros buenos niveles de líquidos dentro del cuerpo también está ayudando usted a su sistema de defensa en el cuerpo a mantenerse bien saludable porque tiene el líquido suficiente para poder trabajar también en la otra cosa importante es el ejercicio usted me dirá claudia el ejercicio aunque usted no lo crea otra vez el sistema inmune está directamente relacionado también con el ejercicio si usted ejercita su cuerpo usted le está ayudando a él mismo a que empiece a salir es como que usted florece cuando hace ejercicio porque al sistema inmune usted le está ayudando lo está apoyando a que salgan todas las toxinas pero no solamente eso también le está ayudando a que el cuerpo vaya sacando toda esa organización que tiene el mismo cuerpo para ayudarlo a defenderse como les digo esto es algo maravilloso pero quiero volver a insistirles porque hay mucha gente allá afuera que está buscando una manera de poder levantar su sistema inmunológico y necesita algo y como les digo yo me siento en la responsabilidad de traerles a ustedes de dejarles saber que hay algo allá afuera que les puede ayudar y esto se llama cayani si ustedes quieren conseguirlo pueden ir a nuestras oficinas aquí en el doral es el 900 del northwest y la 25 calle ahí lo pueden conseguir las personas que están aquí en miami pero los que no estén en miami pueden entrar al triple w bienestar único punto cayani punto net y allí también pueden conseguir este suplemento quiero decirles que para mí ha sido nuevamente un honor y una bendición poder estar delante de ustedes pero no puedo irme sin dejarles de decirles y dejarles saber que ustedes también tienen otra grandiosa opción que es orar y entrar a esa relación con el creador que les va a permitir tener la paz para ese estrés permitirles tener esa certeza de que todas las cosas pasan y de que ustedes van a estar bien si tomamos y hacemos lo que tenemos que hacer ayudemos a nuestro cuerpo sintámonos alegres porque también es otro ingrediente hay que estar positivo para que nosotros y nuestro cuerpo tenga una armonía y pueda defenderse de todos estos patógenos que nos vienen a atacar y que nos quieren venir a enfermar pero siempre como les digo va a haber una salida va a haber una solución la naturaleza y dios se han como se han juntado para que nosotros estemos saludables bueno esto ha sido todo por este día espero que esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes como ha sido para mí y no los espero la próxima semana como siempre a las 9 de la noche aquí en bienestar único muchísimas gracias nos vemos acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por claudia muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por ovm radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como ovm radio o accesa a triple w punto ovm radio punto com ovm radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor